Johnny juega a ser mayor, enganchado al televisor Johnny juega a ser mayor, demasiada televisión Johnny está tan seguro de él, tal vez piensa que es de un güey y cree que no puede fallar, dispara sin piedad Johnny juega a ser mayor, enganchado al televisor Johnny juega a ser mayor, demasiada televisión Johnny puede ser tu gran enemigo, no intentes hacerle enfadar No vayas a hablar ni hagas ruido, dispara sin piedad Johnny juega a ser mayor, enganchado al televisor Johnny juega a ser mayor, demasiada televisión Johnny está confundido, ya ha perdido La razón, pero le da igual Johnny juega a ser mayor, enganchado al televisor Johnny juega a ser mayor, demasiada televisión Johnny juega a ser mayor, añade a ser mayor, demasiada televisión Johnny juega a ser mayor, demasiada televisión Johnny juega a ser mayor, demasiada televisión Johnny juega a ser mayor, enganchado al televisor Johnny juega a ser mayor, demasiada televisión